Bueno, estamos en otra entrevista el día de hoy, viernes, cerramos la semana conociendo lo que pasa con los actores de primera mano en los diversos frentes de la escena pública de Guanajuato y de León. Y en este caso están con nosotros Jorge Cabrera, el regidor electo por el Partido Encuentro Social, primera participación, lo hemos dicho, de Encuentro Social en las elecciones en León y con un buen resultado. Jorge teniendo un regidor y también el dirigente del Comité Municipal del mismo partido de Encuentro Social, Eduardo Arroyo. Muchas gracias por estar aquí ambos. Al contrario, muchas gracias por recibirnos. Bueno, su inauguración en la política ya activa, ya en la función pública, propiamente dicho, se vienen tres años importantes. Jorge, Eduardo, ¿cuál va a ser el papel de Encuentro Social? ¿Qué nos depara este partido político? Bueno, en primer lugar es un partido político que se acaba de inaugurar en el escenario nacional y creo yo que a nivel estatal tenemos mucho que hacer. Todavía hay espacios donde no hemos podido penetrar, pero estamos trabajando muy fuerte y creo yo que concretamente en León, que es donde yo voy a poder actuar como miembro del Comité Municipal, vamos a tener una participación muy activa a través de la presencia de Jorge dentro del... ¿Una voz en el cabildo? ¿No es cualquier cosa? No, no. ¿Muchos partidos políticos lo quisieran? No, es importante, claro. Bueno, sobre todo en una primera participación electoral. Bueno, es un regidor, pero es una voz importante. ¿Van a hacer oposición, Jorge? ¿Van a ir a colaborar? ¿Cuál es el planteamiento? Mira, Arnoldo, el planteamiento de Encuentro Social y mi planteamiento es ser un partido de construcción más que de oposición, en tanto se nos permita hacerlo y en tanto se respeten los acuerdos. Entonces, hay acuerdos que ya se establecieron y vamos a empezar a darle seguimiento a partir del lunes, que es nuestra reunión preparatoria como ayuntamiento electo. Y bueno, ahí se empezará a ver, perdón, el seguimiento a los acuerdos establecidos. ¿Estos acuerdos cuándo y cómo se establecieron? O sea, ¿ya hubo reuniones previas con Héctor López Antillana? Sí, ha habido reuniones. Nos hemos encontrado tanto en los talleres que organizó el gobierno del Estado como los talleres que se organizaron de integración por parte del alcalde electo. Y de los primeros acuerdos que tenemos, pues es que nos presentara de primera mano y antes que a los medios y a la ciudadanía, los currículums y los nombres de quienes ocuparán las direcciones del municipio, a manera de que podamos platicarlos de alguna manera, a lo mejor no tanto calificarlos, pero si no hay una opinión. O sea, que no quieran enterarse por los periódicos. Es correcto, yo creo que es una cortesía que se tiene que tener como autoridad conjunta del municipio. ¿Esto ya es un acuerdo? Es un acuerdo. Si faltan tres días, esperemos que se cumpla y no haya por ahí alguna filtración, porque entonces estaremos hablando de que se están dando nombres de facto antes de que nosotros los platiquemos. Y pues entraría un mal precedente, ¿no?, para los convenios. Entre regidores de la oposición, por así llamarlo de alguna manera, digamos, el PRI, el Verde, ustedes, Encuentro Social, pues creo que son todos prácticamente, ¿verdad? ¿Ya platicaron también? Sí hemos platicado, no lo hemos hecho de alguna manera para establecer una oposición conjunta. ¿Cuántos de diálogo? Así es, como ciudadanos que queremos un bien para la ciudad, que vamos a ser autoridad, y queremos colaborar con el alcalde y con todas las autoridades conjuntas para sacar adelante los temas que tanto aquejan el municipio como es ahorita la seguridad y la pobreza, que son gravísimos. ¿Pero qué hacer si no se avanza a la velocidad adecuada, Jorge? Pues mira, lo que tenemos que hacer primeramente es presentar las propuestas en el ayuntamiento, quienes realmente tengamos una iniciativa por sacar adelante los temas de combate a la pobreza, por ejemplo, crear estas cadenas productivas que hemos estado haciendo desde Encuentro Social en los polígonos de pobreza para darles verdaderas fuentes de empleo a la gente que lo necesita, enlazarlas con empresarios, enlazarlas con las grandes fábricas que van a venir, incluso con las ciudades hermanas. Entonces, vamos a presentar esas propuestas y, bueno, si en algún momento el ayuntamiento se descarrilara desde donde tiene que ser el gobierno, pues será mi quehacer y el quehacer del resto de la oposición, pues levantar la mano y hacer que esto se encarrile. Desde el Comité Municipal, ¿cómo será la relación con el regidor electo, Eduardo? Bueno, con el regidor, con el regidor que va a estar, digo, es electo, pero a partir del próximo día, ya es en funciones. Pero se le estará dando líneas, se le va a dejar libertad, ¿cómo es el tema? No, en absoluto, en absoluto. Nosotros tenemos una filosofía, una doctrina muy clara dentro del partido, que es a nivel nacional. Y dentro de esto está la actuación de Jorge, que será en relación a este marco de actuación. Autónoma, pues. Totalmente, sí, sí, desde luego. Eso es algo que hemos predicado a los cuatro vientos y no vamos ahora a cambiar. Sí, si me permites ampliar el comentario de Eduardo. Nosotros lo que predicamos y lo que queremos hacer, incluso ya lo convenimos en el municipio de alguna manera, como ayuntamiento, es trabajar sin partidos y sin ideologías partidistas para realmente sacar temas ciudadanos. Y ahorita la preocupación un poco empieza... ¿Y qué va a pasar si te cuentas con que los funcionarios de la administración son todos panistas, por ejemplo? Exactamente, ese es el tema. No hay problema con que sean panistas, puede ser panistas, puede ser periodistas, puede ser de lo que sea, mientras vengan a hacer su trabajo. Si sean competentes. Pero si trae línea partidista, entonces sí va a ser muy desagradable el trabajo y tendremos que actuar. Te voy a poner como ejemplo. Se planteó a la ciudadanía por parte del alcalde electo que fuera muy transparente la selección. Y entonces el presidente del comité municipal del PAN hace una bolsa de trabajo para llegarse de gente. Pues eso te habla de un encontronazo de ideologías que no debe de ser, por primera parte. En segunda instancia, este lunes, el mismo presidente del comité municipal del PAN convoca a la facción del PAN para que se determine quién va a coordinar a la bancada del PAN, siendo que platicamos que no iba a ser así. Entonces, como que empiezan a chocar... Aunque bueno, es decisión de otro partido político, ¿no? Manejarse así, ¿ahí qué puedes hacer? ¿Malo que eso se refleje ya en el pleno del ayuntamiento? Exactamente. De lo que tenemos que estar vigilantes es de que no se refleje ahí. Ellos podrán hacer lo que crean conveniente. Pero ya te habla de un mal inicio, un mal antecedente del tema. Porque entonces pareciera que el comité municipal se quiere meter a temas del municipio. Entonces, habrá que pintar su raya. Yo confío en la prudencia y en la inteligencia del alcalde electo para deslindarse de estos temas. ¿Lo dirías y lo aprecias así? Claro que sí. ¿O se lo dirías primero a él? ¿Cómo va a ser tu política de comunicación hacia los ciudadanos? O sea, luego se dan acuerdos en oscurito en el cabildo, lo sabemos. Se intercambian votaciones. Cosas que le interesan a una fracción salen adelante siempre y cuando dé el voto para otras cosas. ¿Qué es lo que tiene la gente muy enojada con los partidos? Que le ocultan muchas cosas. ¿Ahí cómo va a ser la línea de suerte? Ninguna negociación. Nos vamos a oponer a todas las negociaciones. ¿Podemos hablar de prioridades? ¿Nada por debajo de la mesa? Pero nada por debajo de la mesa. En cuanto hay algún tema que se aprecie incorrecto, yo creo que es de mínima civilidad hablarlo primeramente con el alcalde y con los funcionarios, con el resto del ayuntamiento. Pero sí, si es algo que represente gravedad o que se tenga que saber a la ciudadanía o que pretenda hacerse irreversible, desde luego se hará saber inmediatamente por medios electrónicos. Personalmente, yo voy a destinar un día de la semana para estar en el comité municipal de encuentro social para atender a la ciudadanía y planeamos hacer campañas de estar los fines de semana en todas las colonias para escuchar y para informar a la gente de lo que se está haciendo. O sea, ¿quiere ser un regidor cercano a la gente? Es corpulloso, yo creo que no hay otra manera. No solamente a través del partido, sino abierto a la sociedad. Así es. Quien tenga otra idea de una regiduría, pues está equivocado. Los regidores somos los representantes de la gente y los ojos de la gente en la máxima autoridad. Entonces, si no actuamos cercanos a la gente, no estamos cumpliendo con nuestra función y deberemos denunciar a quien no lo esté haciendo así. Bueno, como partido, Eduardo, ¿cómo están de militantes en León? ¿Qué van a hacer en los próximos meses? ¿Cómo piensan crecer? ¿Se mantendrán, irán a una hibernación mientras llega otra elección? ¿Qué va a pasar? No, no, no. Desde luego que vamos a empezar a trabajar de inmediato. Recientemente formamos el comité municipal. No existía como tal. Se está integrando y vamos a empezar a repartir el trabajo entre todos los miembros. ¿Tú te dedicas el tiempo completo a esto? ¿Tienes tus actividades y a esto solo le dedicas una parte de tu tiempo? No, no. Esto es parcial. O sea, yo tengo mis actividades personales como profesionista, como consultor, etcétera. Pero esto es algo que me interesa mucho. Yo me siento muy agradecido con el partido porque me hayan dado la oportunidad de servir, de servir a la sociedad y de servirle al partido. Porque comulgo con su doctrina. Entonces, bueno, creo que apenas estamos empezando, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer nada en este tiempo. ¿Tú sí regidor de tiempo completo? Ok. ¿Te mantienes en tu empresa y también? No, mira, me convierto en un asesor de la empresa, como somos el resto de los socios que no estamos en funciones. Pero sí, no haría bien mi función como regidor. ¿Tu empresa le va a vender al municipio cosas? ¿Se va a aparecer por ahí? ¿Qué vas a hacer con eso? Precisamente es una queja de mis socios que ahora sí, por honestidad, por legalidad y transparencia, mi empresa ya no puede participar en ninguna licitación que tenga que ver con el gobierno municipal. Entonces, no les digo risa a mis socios, pero ni modo. Hay que abonar a todos porque la sociedad, la educación, la seguridad, la transparencia la formamos todos. Y mi empresa, mis socios, mi familia, tenemos que abonar a esto. Un tema muy puntual, Jorge, que te quería preguntar. La seguridad pública, tú la mencionaste. ¿Qué debe hacer? ¿Qué ideas plantea el Partido de Encuentro Social? Ustedes tuvieron un muy buen evento cuando trajeron a este jefe policíaco del norte del país, Leisa Ola, luego no pronunció bien el apellido. ¿Qué le van a proponer a Héctor López que haga en materia de seguridad? Creo que es algo que no debe esperar mucho, que deben plantearse propuestas a los ciudadanos muy rápido, una vez que tomen posición el 10 de octubre. Mira, hay dos propuestas de encuentro social. Una es tomar las estrategias del Teniente Coronel Julián Leisa Ola, que logró bajar los índices delictivos en Tijuana y en Ciudad Juárez, pero muchísimo, bajó el 70% de la delincuencia. Es la parte, digamos, técnica que tiene que manejar de estrategia la policía, además del número de policías y de la cuestión de profesionalización que se tiene que hacer paulatina. No puedes llegar y meter en X tiempo al bote o enjuiciar este intempestivamente y quedarnos sin policía. Lo que tiene que hacer es bajar los índices delictivos, porque hoy publicamos una nota de dos años, han crecido muchísimo y la percepción de la inseguridad también. Sí, pero hay que hacer más, con mucho cuidado, no puedes llegar y pegar de bandazos. Y precisamente por eso, transversalmente, se tiene que tomar otra medida, que es la educación a la gente, la formación cívica, la formación en valores, porque si nada más metes más policía... Si no lo hacen rápido, el bono de esta administración se puede ir muy rápido. Yo creo que hay que hacerlo rápido, pero efectivamente... ¿Ya lo platicaron en las reuniones previas con Héctor López? Hemos platicado que es un tema urgente para la ciudad y sí hemos manifestado las diferentes ideas que tenemos todos. Nos manifestó el alcalde electo que está haciendo un acopio en cada tema y bueno, es parte de los convenios que te comentaba que se tienen que ir cumpliendo, el que se nos escuche y se empiecen a aplicar los temas en conjunto. Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a tu actuación. Muchas gracias. Es un ayuntamiento que, bueno, es una alternancia en el poder, un nuevo cambio en León, entonces nos va a tomar mucho tiempo estarlo observando. Muy bien, pues muy emocionado, faltan ya días, lo he comentado, me siento como un motor grande en coche chiquito, ya en la meta queriendo arrancar, queriendo hacer cosas, sacar adelante el proyecto y estar muy cercano a la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Eduardo, también el partido, como tú sabes, tiene las puertas abiertas, seguiremos platicando de sus actividades. Gracias, por supuesto. Claro que sí, mucho gusto, muchas gracias. Es el partido de Encuentro Social, su primer regidor en León, Jorge Cabrera, su dirigente municipal, Eduardo Arroyo. Vamos a una pausa.